La Pena Negra 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 los de amapora, soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondas, y deja tu corazón en paz, soledad puntoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas, con flores de calabaza, la nueva luz se corona. ¡Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola! ¡Oh, pena de caos oculto, y madrugada remota! ¡Oh, pena de caos oculto, y madrugada remota! ¡Oh, pena de caos oculto, y madrugada remota! ¡Hasta la